La actriz se mostró en los primeros días de enero con su nueva pareja. Los romances dentro de la farándula siguen confirmándose y con la llegada de este 2023 una que lo hizo a través de sus redes sociales es Andrea Rincón. La ex participante de Gran Hermano, donde dio mucho que hablar por su accionar, blanqueó oficialmente su relación con Mauricio Corrado. Luego de estar alejada del amor por un largo tiempo, Andrea volvió a darse una nueva oportunidad y se mostró más enamorada que nunca. Junto a Corrado, del que poco se sabe y a quien recién lo presentó en su círculo íntimo, trascendieron fotos en un jacuzzi. La modelo decidió subir una serie de imágenes de la pareja mientras comparten unas románticas vacaciones en San Luis. En su primer viaje juntos de novios, Mauricio se mostró feliz por esta nueva relación y le comentó, «Sos el amor de mi vida». Lo que llamó la atención de esta pareja que se consolidó, es la notoria diferencia de edad entre Rincón y Corrado. Aunque no se sabe cuántos años tiene el suso dicho, se nota que es bastante más grande que la modelo, que actualmente tiene 37 años. «No lo decimos, y para nosotros no es un problema eso», dijo ella. Como es tan fuerte el amor que se tienen Andrea y Mauricio, ambos decidieron dar un paso más allá. En una de las tantas fotos que salió a la luz, reflejaron que «comparten el mismo tatuaje» y decidieron hacerlo en sus respectivos antebrazos. El diseño que utilizaron es el de un pez, el cual refleja la devoción que ambos tienen por la religión católica. Quienes conocen de cerca a Rincón la notan muy feliz y además resaltan que Corrado es un señor muy educado y que la cuida al máximo. Una de las actividades favoritas de la pareja, es comer el típico choclo que venden en los puestos callejeros. Este momento que compartieron lo reveló la vedette, en una de las tantas secuencias de fotos que subió a sus redes. Tanto en lo laboral como en lo sentimental, Andrea parece estar atravesando su mejor momento. Alejada de cualquier escándalo y con un perfil bajo, la modelo se centra en la cuestión es más importantes de la vida y sin desviarse del camino. Gracias por ver el video. Gracias.